El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana A continuación Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes. José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas, le presenta Saludo Motero. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Somos defensores de la familia del transporte, no se les olvide. A través de la veeduría Ciudadana Poder Motero, que integra a los clubes de carros, Club Loga, Club Spark, Club Clio, Club Spark GTI. A los clubes de ciclistas, Club Travesías, Club Biela Santander, Club Biela Bike, bueno, todos los clubes de ciclistas. Y a los clubes de motos, que son cantidades. Saludo Motero para todos. Vamos de una vez porque tenemos bastante información. Mira este rata, miserable, que se había robado una canasta de cerveza de un sitio, a punta de cuchillo y carga dos cuchillos, desgraciado. Y ya había robado, señoras, había robado mucha gente, había robado muchos negocios. Pues se robó una canasta de cerveza y como lo persiguieron y le iban a linchar, el desgraciado se subió a un poste de luz. Y en el poste había un transformador. Les tocó cortar la luz en Quirón para poder bajar a este tipo. Y van a ver ustedes cómo el policía trata de bajarlo con un palo para que bote el cuchillo. Y este desgraciado le tira al policía y casi coge al policía y al bombero que estaban tratando de salvarle la vida. Por eso es que yo digo, mire, policías, usted tiene las armas. Un rata de estos les tira cuchillo, le llega que han herido el policía herido o el bombero herido. No, tiene las armas, dispárenle a las piernas para que se caiga como las curas, pero hay que darle a estos desgraciados. Luego de robar una caja de cervezas, el hombre se subió a los techos de las viviendas en la carrera 36 de Quirón. Al ver la cantidad de gente que lo perseguía para lincharlo, se trepó en este poste. Está ahí corrida por el techo, por allá, para arriba, para abajo y hasta que al fin se subió ahí al poste. Yo estaba obviamente drogado, sí, estando en el posta, en el transformador, estuvo consumiendo bóxer. Con un cuchillo en una mano y tenazas en la otra, se negaba a bajar del transformador. Algunos subieron con escaleras para persuadirlo a que bajara, pero él quiso atacar a los señores con un cuchillo. Le cargaba dos cuchillos. Por varias horas, bomberos y agentes de la policía intentaron que el sujeto descendiera. La comunidad enardecida le estaba paredando, quería atentar contra su integridad y allí es donde la policía tiene que intervenir. Así sea un delincuente, tenemos que hablar por los derechos humanos. Hubo necesidad de intervenir con el escuadrón Movimiento de Disturbios. Él se subió por la reja y con el cuchillo en la mano le decían que se quedaran callados. Entonces ellos quedaron, o sea, se asustaron demasiado. Sin embargo, el delincuente conocido como Biwis prefirió probar su fuerza y saltó hacia un tejado. El miedo y la confusión se vivieron en el Rincón de Girón por la ausencia de energía, la cual fue suspendida, pues el ladrón podría haberse electrocutado. De incómodo porque ya uno no puede salir, o sea, a toda hora le toca a uno estar, mejor dicho, a todo asustado. Está terrible, se está poniendo terrible. Este barrio, Rincón de Girón, está muy catalogado a nivel nacional entre los cuatro barrios más calientes de Bucaramanga. Tanto tiempo sin luz y los trabajos de todas las neveras, todo lo que se le daña a uno, pero eso no es justo. Luego que el hombre cayó fue trasladado en camilla hacia un centro asistencial. Lo peor es que él es quien debe responder por los daños en esta residencia. Esto se me hace ya. Los niños que nos atracan y nos arrebatan los celulares en las calles no son los que nos roban. Quienes realmente nos roban son los politiqueros que nos han venido gobernando. Ellos son los que nos han robado el progreso de nuestros barrios. Se han robado los centros comunales, los parques, los centros deportivos, los pavimentos de las calles, el agua potable. Acompáñenme a reconstruir lo que la corrupción ha destruido. Ingeniero Rodolfo, alcalde. Publicidad, política pagada. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. Saludo, motero. Para Elkin Quintero, guardia de seguridad Atlas, que vive en Quirón. Y a su señora esposa, Chamile Rojas, que nos está sintonizando. También en Quirón, donde acaba de venir de una reunión muy importante con los líderes de Quirón de los motociclistas. Con el líder Walter Granados, espectacular la reunión, Walter. Felicitaciones a mi amigo Julio César Parra, líder de los mototrabajadores de Quirón, quien nos acompañó a esa importantísima reunión. Lo mismo que, gracias a Nelson Becerra, líder también de los comerciantes de Quirón, que nos acompañó. A Julián Pinzón, otro líder de los comerciantes motorizados de Quirón, que estuvo en la reunión. Lo mismo que a Gustavo Pulido, el expersonero de ese municipio. A mi amigo Freddy Cáceres, por supuesto, a Walter Granados, saludo motero. En Charta, mire lo que pasó. Un desgraciado profesor, maldito, degenerado, sin vergüenza, en compañía del aseador del municipio, le daban regalos costosos a los niños y a las niñas de Charta, que queda aquí, cerquita a una hora y media o una hora en moto. Y le daban que una tablet, que una no sé qué más, con el cuentico de que se dejaran violar y grabar las violaciones en video que luego subían a las redes sociales. No se sabe qué era lo que estaban haciendo. Lo cierto es que se dieron cuenta porque a una niña se le hizo muy extraño ver en un computador porque estaba prendido las imágenes cuando estos sujetos estaban teniendo sexo con el niño. Es desgraciado, malditos. La niña no le comió cuento, le contó a los papás y los papás le contaron a la fiscalía y de ahí se inició toda la investigación. Lo cierto es que el degenerado profesor y el de aseo del colegio, el encargado de servicios generales, están huyendo como huyen todas las ratas. La situación se originó cuando una niña observó por casualidad algo que le pareció normal y que llamó su atención y de inmediato lo comentó con sus padres, quienes dieron aviso a las autoridades. Una menor observa en el computador de uno de sus compañeros que en un video donde observa que se está presentando abuso contra los menores. Ella ve como una especie de pornografía infantil hacia uno de sus compañeros, sus compañeritos que son menores de edad. Recibida la denuncia, se dio inicio a un proceso investigativo del que todavía no se han dado a conocer las conclusiones. La fiscalía está recibiendo algunas entrevistas por parte de algunos padres de familia y también de los menores acompañados obviamente por sus padres y de ahí se van a adelantar lo que tenemos conocimiento, algunas órdenes de captura que ya nosotros entraremos a operacionar. La Policía Nacional señaló que ya tienen identificados a los posibles implicados y solo esperan una orden de fiscalía para entrar en acción. Se encuentra ya en la fiscalía, estamos a la espera de las órdenes de captura para asimismo la policía poder proceder. Hasta el momento no se conocen más detalles de este caso, aunque se especula que tuvo su origen en una institución educativa del municipio. Descifrar la vocación de una ciudad, la ciudad bonita. Reconocer el presente y proyectar con responsabilidad el futuro. Emprender proyectos en los que la gente sea su razón de ser. Que hagan de la excelencia su sello para construir una Bucaramanga incluyente. Es la misión de nuestro próximo concejal de Bucaramanga, Wilson Mora. ¡Arriba Mora! ¡Mora al consejo! ¡El E-12 hay que marcar! ¡El E-12! Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. Mire, en Ucaña ocurrió lo siguiente, un atraco. El señor pensó que iban a atracar o que se iban a secuestrar a su hermana y él, en el amor de hermano, prefirió luchar con el delincuente. Pero mire, hagan como hago yo. Cuando los dejen atracar, no déjense atracar. A mí me intentaron, dos veces me han intentado atracar. En la primera sí, el rata llevó del bulto de una porque apenas di un papayacito con el mismo cuchillo con que me iba a atracar, con ese mismo se lo quité y me defendí. Y, por supuesto, lo dejamos chengo, por lo menos. Pero, en la otra, cuando me fueron a atracar, yo vi que con un revólver me fui a atracar. Ah, bueno, llévese, hermano. Quédeme el reloj, tome, tome el relojito. Quédeme la billetera, tómela. Relajado. Pero no me haga nada, váyase, tranquilo. Y usted sabe que todos los ratas corren. Todos los ratas son cobardes, todos corren. Yo no dejé que me robaran y cuando arrancaron, me le subí una moto de un amigo que tenía al lado y arranqué también. Los tumbamos de la moto y le dimos, qué muequera, esos desgraciados. Y nos tocó salir corriendo porque le dimos la muequera. Se me cayó este man de la moto, vea, hablando de caída de moto. Le dimos donde la mamita les puso la teta y por las peloticas, lo que diferencia a los hombres de las mujeres. Y pobrecito, yo creo que esos tipos no vuelven a tener hijos ni vuelven a orinar tranquilos. Le dimos una surra y lo dejamos ahí y la comunidad siguió dándoles. Pero es que le daban con gusto, le daban con agrado a la gente de esos barrios aledaños. No digo dónde fue, pero fue ahí. Eso es lo que deben hacer. Todos los ratas son cobardes, todos los ratas después corren. Se las dan derechos porque tienen un arma, pero después corren. Son cobardes. Y ahí es donde uno los coge porque saben que van armados y entonces ya uno sabe cómo darles. El tipo disparaba con el revólver, pero disparaba corriendo así. Los ratas nunca le dan la cara a usted. Y hacía los tiros, quién sabe para dónde, porque lo hacía al aire tal vez. Pero de todas maneras, el rata le dio duro. Este tipo reaccionó mal. El rata le pegó con el acache, el revólver por la cabeza, y eso que ese tipo era grandulón. Y después le metió un tiro por una naga. Una persona resultó herida en el barrio El Llano de Chávez de esta localidad. La víctima del atraco recibió un golpe en la cabeza y un disparo que no afectó órganos vitales. El lesionado relata los hechos. Se botaron dos tipos. Así de inmediatamente, así de pronto. Y yo pensé que era que iban a secuestrar a mi hermana y... y mi hermana Marina y yo me puse a batallar con uno de los atracadores esos, los mugres esos, y me dio un golpe en la cabeza con un arma, con el revólver aquí. Y batallé con él hasta que se me pudo soltar el tipo y... Y en eso se paró y me zampó el tiro. Los delincuentes quienes se transportaban en una motocicleta atacaron al trabajador de una ferretería que puso resistencia y no se registró el hurto. Que como eran dos tipos, era robarnos tal vez, porque él se fue a abrazar a mi hermana así, que abrazarla, ¿no? Como a llevársela, como a... Y entonces yo reaccioné de esa manera y prendí al tipo y le quité a mi hermana la pasea así para atrás duro y me puse a batallar con el tipo. El herido se encuentra en la sección de urgencias del Hospital Regional Emiro Quintero Cañizares, donde se recupera satisfactoriamente. Recibió una herida por arma de fuego en glúteo, el cual fue valorado en el servicio, se le practicó la respectiva ecografía, radiografía, lo cual no muestra evidencia de que haya órganos vitales comprometidos, por lo cual es un paciente que está en proceso de ser dado de alta por la parte del cirujano de la institución. Los afectados por los constantes atracos solicitan a las autoridades acciones contundentes para desarticular a las bandas delincuenciales. Cada vez más personas lo comprueban. Compruébalo tú también. Lipo sin bisturín ni agujas. Separa tu cita. Centro Comercial Cabecera Tercera Etapa. Segundo Piso Local 16. www.consuestetica.com Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Giron, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Ahora en Cañaveral, carbón y leña, diferente y mejor que los demás. Porque todas las comidas rápidas son al carbón. Compren dos comidas rápidas especiales. Reclame hamburguesa o perro sencillo. Los super martes y jueves de promoción. Carbón y leña Cañaveral. Asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 6840576, 6183871. Carbón y leña Cañaveral. Nueva Giro Esplendor iSmart. Con tecnología I3S que apaga el motor cuando te detienes. Y enciende cuando avanzas ahorrando combustible. Giro Esplendor iSmart. Una opción inteligente. Seguimos en impacto el defensor de los motociclistas. Saludo motero. Ya saben que este sábado, este viernes. Hay una importante inauguración de Carbón y Leña. Hay la reinauguración de Carbón y Leña Café Rodicio. Café Parrilla Bar. ¿En dónde? En el Parque Turbay. Carbón y Leña 2x1 en el sexto aniversario. Lo invita para que disfrute las promociones 2x1. En Contelería y Cerveza de la Casa. También con lo que tiene que ver con la música llanera. El Happy Tour. Que también hay importantes descuentos hasta el 50% en todas las comidas que usted adquiera. 6,95, 37, 56. Comidas el 50%. O sea, la mitad de la otra comida se la dan. La mitad. La mitad de precios. Sí, señor. La otra comida se la dan a mitad de precios. Por eso es importante que usted en Carbón y Leña disfrute este sexto aniversario. En Barranca Bermeja, ¿qué fue lo que pasó? Pues hay mucha incidencia del delito. Muchos crímenes. Muchos atracos. Mucho ajuste de cuenta. Mucha pandillita. Mucho ladrón. Mucho jíbaro. Consumidor de droga. Mucho ajuste de cuenta de criminales. Por eso, todos los que tienen funciones de policía judicial, la Policía Nacional y el CTI, se reunieron para hablar de esas políticas que van a implementar o la estrategia para controlar a todas esas manos de ratas. Gracias. Muy buenas tardes, compañeros. En estudio, yo hasta ahora me encuentro en la Fiscalía, donde precisamente el Coronel Oscar González nos va a contar detalles de lo que está ocurriendo con esta actividad. Aquí con el Director de Fiscalías. Coronel, contemos detalles de esta reunión. ¿Qué podemos adelantar a la población de Barranca Bermeja? El día de hoy se está adelantando el Consejo Seccional de Policía Judicial, en compañía del doctor Fidel, el director seccional, donde se analizan los resultados obtenidos hasta el momento. Se toman las acciones correctivas, donde de pronto se puede tener alguna falencia, y se traza el derrotero que debemos seguir en lo que queda del año 2015, siempre buscando desarticular estructuras dedicadas a cometer hechos delictivos en toda esta región del Magdalena Medio, y poder poner a buen recuerdo a estos delincuentes que muchas veces se aprovechan de las oportunidades para delinquir. De ahí debemos nosotros tener identificadas esas estructuras del crimen dedicadas al tráfico local de estupefacientes, a los homicidios selectivos, a los delitos sexuales, a la extorsión. Incluso, un tema bien importante que hemos analizado durante la mañana son las amenazas que se presentan principalmente en el puerto petrolero, y con lo cual pretendemos evacuar muchísimos de estas investigaciones en lo que queda del año 2015. De otro lado, se presenta el deceso de una persona en horas de la mañana en el puerto petrolero. Este ciudadano se encontraba trabajando en un furgón de transportes de mercancía, precisamente descargándolo. Las personas que se encontraban con él escuchan un ruido al interior del furgón, y se percatan que esta persona al parecer se había desmayado. Se comunican con bomberos voluntarios y cuando llegan, desafortunadamente, ya no tenía signos vitales. Entonces, todo parecería indicar de que es a causa natural el deceso de este ciudadano. Esperaremos el dictamen de medicina legal para poder corroborar esta información. Bueno, coronel, muchísimas gracias. Nosotros les vamos a contar otros detalles en esta rueda de prensa que se dio a conocer hace pocos minutos aquí en el puerto petrolero, que en la Fiscalía del Coronel también mencionaba que hay una reducción significativa de... ¡C.R.7! Es tiempo de cambio, de construir el futuro. Es tiempo de la juventud. Un santandereano con ganas de trabajar. Tenemos el poder de elegir. Joabia Noviedo es mi concejal. Por el 7, por el 7, vamos a votar. Joabia Noviedo es cambio radical. Por el 7, por el 7, lo vamos a lograr. ¡C.R.7! Es el poder de elegir. Valca CR7, al Consejo de Bucaramanga. Fabián Noviedo, el poder de elegir. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. Me pescaron leyendo la noticia que les voy a presentar ahora. Es que increíble. Una ama de casa, tiene derecho a ser ama de casa, tiene derecho a ser mamá, tiene derecho a estar jodida. Pero por burra, por vaga y por ladrona, no tiene derecho. Cogieron a esta vieja robando, haciendo cosquilleo, mientras un señor pagaba en la caja de un supermercado, la vieja le iba abriendo el bolsillo y todo, le sacó el billetico de 50 mil con el que el señor iba a pagar. Lo cierto es que las cámaras de seguridad la pescaron a la vieja y la cogieron. Pero también cogieron a otros dos tipos. Otros dos en San Gil, otros dos, la ladrona de 29 años, gorda, buchona. Y a otros dos por lesiones personales, por violencia intrafamiliar. Entre los hechos reportados por la policía, fue capturada una mujer de 21 años, natural de San Gil, ama de casa, por el delito de hurto. Ocurrió en el centro comercial El Puente, dentro de un establecimiento abierto al público. La víctima manifestó que la ciudadana capturada le había hurtado 50 mil pesos, momentos en que se encontraba realizando la fila, para cancelar productos que iba a adquirir. Bajo la modalidad de cosquilleo, fue que le cometieron el hurto a este ciudadano. Hay tres casos de capturas, dos de ellos por violencia intrafamiliar y lesiones personales, y uno de ellos por hurto. El de hurto se presentó en el centro comercial El Puente, donde por modalidad de cosquilleo se capturó a una ciudadana, aproximadamente de 29 años, ya se fue dejada a disposición de la autoridad competente. Con este caso, los otros dos casos son casos de intolerancia, de violencia intrafamiliar, donde esta persona agrega a su cónyuge, especialmente en un caso de la esposa, la otra de la esposa, en estos fue dejado a disposición de la autoridad competente por violencia y lesiones personales. De otro lado, fue capturado un sujeto de 21 años en la carrera quinta con calle 16, vía pública, sector Carlos Martínez Silva, por el delito de daño en bien ajeno, violencia intrafamiliar y violencia contra servidor público. La comunidad denunció a la policía que en el lugar de los hechos, este ciudadano capturado se encontraba en estado grave de exaltación, intentando ingresar a una residencia. Había partido un vidrio de la ventana de la misma y se encontraba alterado, fomentando riña y escándalo en la vía pública, por lo que la patrulla procedió a controlarlo y el ciudadano reaccionó, agrediendo a uno de los policías que atendía el requerimiento. Descifrar la vocación de una ciudad, la ciudad bonita, reconocer el presente y proyectar con responsabilidad el futuro, emprender proyectos en los que la gente sea su razón de ser, que hagan de la excelencia su sello para construir una Bucaramanga incluyente. Es la misión de nuestro próximo concejal de Bucaramanga, Wilson Mora. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas, saludo. Para Libardo Estupiñán, el gran líder. Libardo Estupiñán es el gran líder de la Comuna de San Francisco, que nos está sintonizando. Lo mismo para el gran líder de la veeduría, que vigila las obras y también vigila que los recursos de la valorización. A don Ramiro Vázquez. Don Ramiro, placer saludarlo. Saludo, Motero. Saludo, Motero. También para los amigos de Manejar, para todo la... Ay, se me olvida el nombre de mi gran amigo, hombre. Bueno, viene el barrio San Martín. Saludo, Motero. Saludo, Motero. También para Luchito y su esposa Viviana y Briller, que nos están sintonizando, Lucho Motolud, Luchito Villamizar, Fabiana, su hijo también. Saludos para Pachito, el hombre de la tapicería de la entrada del barrio La Feria, que nos están sintonizando a Motogillo. Gillo, me placer haberlo saludado. Me encantó haberlo saludado el viernes, el viernes fue el que pasamos por allá o el sábado. Bueno, Gillo, saludo, Motero, mi hermano. Y un hombre que trabaja duro ayudándole a arreglar las fotos a los muchachos que van para diferentes eventos. Saludo, Motero, también para los pulgosos, para Julián Quintero, el pulgoso, y para su hermano, su mamita, que también nos están sintonizando. Bueno, son muchos los televidentes que han estado ahora. A mi amigo Lubín Galán, por supuesto. A su esposa, doña Gladys. A Mónica. Bueno, en fin, a todos ellos, que también están con nosotros siempre. Mire quejas que hay en el colegio salesiano, señor rector del salesiano. ¿Cómo es posible que usted tenga sufriendo tanto a los padres de familia que quieren matricular a los alumnos allí y que quieren, bueno, hacer todas las gestiones en el colegio? Increíble. No dispone de suficiente personal. Planifique, señor rector. No ponga a sufrir a la gente y después usted va a sacar pecho a decir que es que el salesiano es uno de los mejores colegios de Ucranavanga cuando los indicadores de calidad y de gestión resulta que no son así. Haga algo bueno. Atienda a la gente del barrio porque los barrios de alrededor del salesiano son los que tienen prioridad, los padres de familia y alumnos. No los que viven en el otro lado lejos, sino los de ahí. Y le asusta que el rector le está mamando gallo con eso. En Florida Blanca están embajucados. Como dice mi amigo del campesino embajucado, Oscar Humberto Gómez. A su mamita, que nos está estitorizando, a Amparo Gómez también, su hermana. ¿Por qué están embajucados en Florida Blanca? Porque resulta que hubo un proyecto de alto de Bellavista, un proyecto de vivienda e interés social. Y resulta que ahora le cambiaron mediante el proyecto de acuerdo los concejales o el alcalde, no sé qué es lo que dice. De todas maneras, los están denunciando porque no le están dando cumplimiento a lo ordenado por la Corte Constitucional. Beneficiarios del proyecto de vivienda de alto de Bellavista de Florida Blanca, los cuales están asentados en el lote del Globo II, siguen sin encontrar soluciones ante las acciones desfavorables que realizan los mandatarios locales. Ahora el turno es para el actual alcalde del municipio, quien pretende modificar el Acuerdo 023 de 2012 por el 021 de 2015 de vivienda de interés social a VIPA para ahorradores, acabando, con la esperanza de más de 300 familias y pasando por alto una sentencia de la Corte Constitucional. Ellos lo que pretenden con el Acuerdo 021 es cambiarle la destinación que es a los beneficiarios de la Tingo Proyecto de Alto de Bellavista, etapa 2 y 4, y con esta medida hacerle el cambio a lo que, en otras palabras, tomarle el pelo a la Corte Constitucional, en otras palabras, ellos lo que pretenden es eso, al quitarle la destinación le quitan la parte jurídica y lo dice muy claro, para dejar sin efecto. Eso está dentro de las motivaciones de la presentación de exposiciones que hizo el señor alcalde. Por ende, la comunidad realizó un proceso preventivo al proyecto de Acuerdo 021 de 2015 del Consejo de Florida Blanca por violación a la sentencia de la Corte Constitucional ante la Procuraduría Provincial de Bucaramanga. Nosotros lo que exigimos es que dentro de ese proyecto nosotros seamos incluidos de manera prioritaria. Toda vez que se deja VIPA, esto quedaría una convocatoria abierta y nosotros quedaríamos por fuera. ¿Por qué? Porque es que nosotros somos gente de escasos recursos que no podríamos hacer un cierre financiero como lo exige un proyecto VIPA y entonces estaríamos otra vez fuera del proyecto y nos tocaría otra vez empezar a postularnos a ver si de pronto clasificamos. En el lote que estamos viviendo son aproximadamente 50 familias de las cuales 44 familias fuimos favorecidas por la Corte a las que le ordenan al municipio cumplirnos con la vivienda de interés social en ningún momento VIPA que es lo que pretende ahorita hacer la administración como el cuento pasarse por la faja el fallo de la Corte de una sentencia judicial que ellos saben y el Consejo lo sabe que jamás de los amases ellos pueden hacer eso. Oriente Noticias intentó hablar con algún concejal sobre el caso pero no fue posible y la comunidad aún manifiesta su inconformismo porque fueron muchos los que dieron dinero y ellos argumentan que son de escasos recursos para ser parte del modelo de vivienda para ahorradores que en el fondo es lo que modifica el Acuerdo 023 de 2015. Hey Carlos con todo lo que nos ahorramos este mes en gasolina ¿sabes qué? Ya podemos comprar las boletas para el partido de nuestro equipo del alma ¿Qué? ¿Te le apuntas? Oh sí Nueva Hero Splendor iSmart con tecnología I3S que apaga el motor cuando te detienes y enciende cuando avanzas ahorrando combustible Hero Splendor iSmart una opción inteligente ¿Sueñas con tener un cuerpo perfecto? Que no se quede en un sueño sin bisturí ni agujas resultados inmediatos Centro Comercial Cabecera Tercera Etapa Segundo Piso Local 16 www.consuestética.com Hey Carlos con todo lo que nos ahorramos este mes en gasolina ya podemos comprar las boletas para el partido de nuestro equipo del alma ¿Qué? ¿Te le apuntas? Hero Splendor iSmart una opción inteligente Bueno Hero carrera 27, 52, 30 saludos para la señora Erenia también para Diego que nos están sintonizando Las quejas por valorización porque hoy se decía el plazo no se hicieron esperar muchas personas esperaban que pudieran pagar muchos no pudieron pagar porque las colas fueron impresionantes otros porque sencillamente como hoy o bueno estos días no son quincena o son quincena pero hay en las sobre todo en las empresas del Estado se demoran para pagarle a los trabajadores no alcanzaron a reunir la plata estaban esperando que por lo menos dieran un plazo más pero el alcalde fue tajante fuera de que no le da la oportunidad a la gente la gente quiere pagar y la gente quiere saber en qué se van a invertir los recursos y cómo se están invirtiendo pero le pusieron un ultimato así a lo negro a la ultimadora eso es humillante lo que hicieron hoy hasta hoy 2 de septiembre hay plazo para cancelar el cobro de valorización en Bucaramanga donde los contribuyentes empiezan a quejarse es que está incontrolable para ir a pagar eso está lleno e incluso coge una cola también para sacar los recibos y eso es impresionante yo creo que eso no alcanza hoy para la gente que está esperando está lleno terrible porque solamente nos habilitan un solo banco y como usted puede ver en la fila que hay creería yo que para este caso deberían haber habilitado más cajas para darle mejor atención y más rapidez o sea si van a habilitar un solo banco Sudameris deberían haber puesto más cajeros cajeros auxiliares a que despachen rápido el personal mucha demora debería haber otras opciones otros bancos que ampliaran por lo menos los días si que ampliaran los días porque solamente dieron dos días que llevamos ya una hora y vea y todo lo que falta que se amplíe el calendario si unos 15, 20 días más para poder pagar porque vea como está esto ahora lo más importante es vigilar todos la inversión de esos recursos que nos sacan a las malas a la fuerza porque pagamos predial y aparte valorización entonces ahora es vigilar que los empleen bien en las obras que necesita Bucaramanga el señor alcalde había hecho un convenio que lo que era el estrato uno y dos no iba a cobrar impuesto y mire yo hay estrato y nos cobró algunos vendedores de bienes raíces aseguran estar perdiendo las ventas de los inmuebles por falta de claridad en este cobro nosotros necesitamos saber porque hay duda entre las personas que comercializan o que venden o que compran propiedad finca raíz porque unos dicen que paran un negocio por lo que dudan de que si el recibo de valorización lo exigen o que no lo exigen que si en la notaría después de la escritura o no porque no se ha pagado la valorización o sea hay como una duda en la gente y hay negocios que se trancan o se abstiene la gente a hacer negocios mientras tanto los bumangueses esperan que estos recursos lleguen a las obras prometidas los niños que nos atracan y nos arrebatan los celulares en las calles no son los que nos roban quienes realmente nos roban son los politiqueros que nos han venido gobernando ellos son los que nos han robado el progreso de nuestros barrios se han robado los centros comunales los parques los centros deportivos los pavimentos de las calles el agua potable acompáñenme a reconstruir lo que la corrupción ha destruido Ingeniero Rodolfo Alcalde Publicidad Política Pagada Seguimos en impacto el defensor de los motociclistas miren lo que pasó en Bogotá cayó una toda una banda que utilizaban niños para robar una banda liderada por una cucha bueno cucha es mi mamá también pero mi mamá es una mujer honorable esta vieja desgraciada era una vieja rata iba con otros de la banda con los hijos con otras mujeres en las calles abría bolso le tiraba al piso bueno robaba lo que fuera y como era persona mayor de edad pues nadie reaccionaba a cascarle ni nada una banda que se llama Las Arpías de todas maneras hicieron tan buen trabajo de inteligencia siguiendo con las cámaras de seguridad estas viejas que hasta que por fin las cogieron cogieron a la vieja de 60 más de 60 años cogieron a las otras viejas ladronas también cogieron a los tipos mejor dicho en total fueron 19 ratas que capturaron y aquí en Bucaramanga en el centro de Bucaramanga en la 36 en la 35 en la 18 en la 19 también opera otra banda de ratas ¿cuándo será que los van a capturar como capturaron esto en Bogotá? costaron 10 meses de investigación los que hizo la policía precisamente para capturar a Las Arpías esta banda dedicada precisamente al hurto callejero a esta hora me acompaña el general Humberto Guatibonza quien encabezó precisamente esta investigación general ¿quiénes eran Las Arpías? ¿cómo era que delinquían y hurtaban a las personas sobre todo en el centro de la ciudad? son 19 personas la gran mayoría de ellas mujeres que como usted dice en la zona de San Victorino hurtaban elementos celulares dinero mercancías de personas que venían ahí a comprarlas y que nosotros cerca de 12 meses de investigaciones invitamos personas tomamos fotografías videos y eso hizo que al presentarlo ante una juez ella ordenara que él estaba en el centro carcelario general esto era toda una familia que ya llevaba digamos un recorrido y experiencia en el hurto ¿cómo lo hacía general? la líder de esta organización era una señora adulta mayor que ustedes van a ver los videos o sea la más activa en todo tipo de robos muchas gracias general Guatibonza también me acompaña la directora de la seccional de fiscalías de Bogotá Carmen Torres doctora cuéntenos exactamente qué delitos se le van a imputar y cómo fue ese proceso judicial para ustedes garantizar que queden en la cárcel bueno ya le fueron imputados los delitos de concierto para delinquir hurto agravado con circunstancias de mayor punibilidad lo que origina una pena entre los 4 y los 18 años de prisión efectivamente lo que se hace es seguir las instrucciones del señor fiscal general de la nación para no investigar los casos de manera aislada sino en procura de brindar una mayor seguridad ciudadana en Bogotá investigar por asociación de denuncias en este caso tenemos ya 26 agrupadas y lograr desvertebrar organizaciones como esta había menores de edad doctora tenemos digamos la investigación que ustedes habían hecho anteriormente sobre una onda conocida como alias los chinches estaba asociada y había en este caso menores de edad bueno este caso es similar a los chinches igual trabajo se requirió por parte de la policía judicial de la Sijin seguimiento vigilancia como lo podemos observar a través de los videos que se han logrado obtener y se está mirando como continúa con el proceso de si eran o no eran utilizados menores de edad directora pues muchísimas gracias la policía incluso lo que hicieron los investigadores era hasta distrazarse de vendedores ambulantes precisamente para poder realizar estos seguimientos les contaba que fueron 10 meses de investigación en los que realizó la policía para desarticular completamente esa banda los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro por Blas como importadores directos y fabricantes aquí encontrará todo en cascos y accesorios para motociclistas por la carrera 18 en el sector de la Concordia los puntos de venta por Blas Chipi Chape Santanderiana de cascos amplios espacios para su comodidad 5 almacenes y un punto de fábrica outlet clubes motociclistas este es su lugar por Blas papi ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? no mi amor cuidado papi manejen seguros con el grupo manejar pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su rumbo y su rumbo personalizado en Carbón y Leña comida rápida al carbón como nunca antes visto hamburguesa santandereana que buena Carbón y Leña comida rápida al carbón ya probaste la hamburguesa de la casa media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas Carbón y Leña comida rápida más al carbón diagonal a la iglesia la consolata del mutis en cuatro años un héroe puede hacer muchas cosas Girón llega a Colombia como la única compañía de motocicletas con cuatro años de garantía para que los verdaderos héroes sigan su camino Girón porque hay un héroe en cara colombiano y en Colombia en Bucaramanga perdón está en la carrera 27 número 5230 se están robando cualquier cantidad de motos en Bucaramanga hoy mi amigo Gustavo Remolina de RCN reportó que en el día de hoy los delincuentes se llevaron siete motocicletas en varios puntos del Bucaramanga la última moto se la robaron a las ocho de la noche en el barrio San Miguel y a las aproximadamente a las doce y media del día perdón a las dos una y media del día se robaron en la carrera 25 entre calles 21 y 22 se robaron una motocicleta CLB 85 de placa CLB 85B una vivas de color rojo azul perdón de color rojo y azul no de color rojo de marca Suzuki entonces la persona que sepa el paradero de esta moto y mire aquí es donde yo les digo no necesitamos policías necesitamos no dar papaya porque la gente deja la moto que cinco minuticos es que mientras almuerzo la de afuera que me da perece entrarla no hombre briegue mejor para entrarla acomodela métala en la sala no sé dónde pero no de papaya no la dejen la calle porque están robando motos al piso por favor la gente se confía demasiado y lo triste es que la gente no está poniendo las denuncias se están robando en promedio a veces roban de a siete a veces se roban hasta diez motos al día a veces pasa todo un día y se roban solo una moto pero están robando en promedio diez motos perdón seis motos diarias en Bucaramanga entonces aquí no podemos dar papaya y por favor pongan las denuncias porque si usted no pone la denuncia no puede judicializar a los ratas hay que decir dónde se la robaron hay que pedirle a los vecinos que tengan cámaras de seguridad déjenme ver las cámaras o decirle a la policía mire el vecino de tal dirección tiene cámaras para que por favor mire los videos lo analicen pero no se pongan a pagar rescate a los ratas porque muchos pagan rescate y qué pasa pues está patrocinando para que más adelante le vuelvan a robar la moto a otra persona hay un desguasadero en el barrio Girardot otro en el barrio Nápoles otro en el sector de Morro Rico hay otro desguasadero del sector del barrio La Feria y todo el mundo sabe que están allá pero la policía a veces no está haciendo un buen trabajo estamos esperando hablar con el sargento Cruzate de la policía Sijín para que nos dé parámetros sobre qué debemos hacer para no seguir dando papaya y además para que la gente no pague las extorsiones y para también que hagan trabajo porque en algunos sitios donde supuestamente hay mecánicos en las calles en el barrio La Concordia en la quebrada seca en la 28 supuestamente hay mecánicos pero son mecánicos que están vendiendo parte de motos robadas le tengo la llanta a la Vibuis le tengo el filtro a la Vibuis le tengo la careta a la Vibuis le tengo el reloj a la Vibuis le tengo la careta a la Pulsar le tengo la farola a la Pulsar le tengo los amortiguadores ratas y cuando usted compra robado ¿qué pasa? pues usted está patrocinando para que en algún día algún día usted lo roben o roben un familiar suyo porque patrocinamos pero lo cierto es que se están robando muchas pero muchas fotos diarias y hay que denunciar bueno seguimos hay más de 2 mil kilómetros de frontera entre Colombia y Venezuela empezando desde el Baupés hasta la Guajira 2 mil kilómetros pero la frontera más álgida es donde hoy estuvo el presidente Santos lo triste es que el presidente Santos bueno está haciendo cosas muy buenas por Norte de Santander por Cúcuta espectacular el plan el contrato plan de Norte de Santander que vale 2 billones de pesos que van a mejorar la conectividad o sea la vía entre Bucaramanga Barranca Bermeja o Barranca Bermeja Bucaramanga Bucaramanga Cúcuta Cúcuta Ocaña Ocaña Aguachica en fin que van a hacer lo último la chimba pues cuando lo veremos no se sabe que van a hacer planes de empleo que van a hacer planes de resocialización pero mire mucha gente de la que salió de Venezuela los que tienen trabajo y están trabajando bien pero el presidente Santos parece que estuviera premiando más a los ilegales que a los legales ¿por qué? porque en 2 mil kilómetros de frontera solamente están atendiendo a unas personas que tienen ahí en Cúcuta que fueron sacados por contrabando que fueron sacados ahí de San Antonio por invadir que eso exigieron perjudicar a otros colombianos que están adentro porque están dando por toda Venezuela buscando colombianos que están ilegales pero es cierto uno debe estar legal en cualquier parte del mundo lo cierto es que el presidente Santos tiene descuidada la frontera en el Catatumbo en el sector del Cesar en la Guajira los inviasitos muriéndose de sed y todo y son los que tienen más regalías por plata que les llega desde el rejón pero en Cúcuta están agravados los problemas entre los más de 2.000 kilómetros de frontera colombo-venezolana es esta la que comparten los municipios de Cúcuta y Ureña y Villa del Rosario y San Antonio la más activa económicamente representando un intercambio binacional importante antes de la crisis que se presenta en el vecino país cada vez que se presenta algo con el tema de la frontera pues obviamente la primera reacción es preocupación hay sectores que dependen mucho del tema fronterizo por ejemplo el tema de carbón que saca gran parte de su producción por los puertos de Venezuela al estar cerrada la frontera pues obviamente afecta los tiempos de entrega el cumplimiento como tal la dinámica obviamente normal que se presenta que por supuesto genera preocupación las variaciones en la cooptación de las monedas hacen que económicamente las dinámicas varíen de un país a otro teniendo como base aquella que tiene mayor valor sobre la devaluada en toda frontera del mundo cuando hay una moneda con ventaja económica en relación a la otra siempre se va a dar el intercambio es propio es natural de las fronteras es inevitable cuando hay capacidades de compra superior de un lado de la frontera que del otro lo que sucede es que pretendemos nosotros o mejor pretende el gobierno venezolano achacar una situación económica interna a unas características propias de frontera hoy comerciantes colombianos como Fernando Velasco que por años sembraron sus raíces económicas en territorio venezolano han expresado que luego de haber aportado al desarrollo de ese país hoy son perseguidos en el momento que cierra la frontera a nacionalizados que tienen cédula blanca han habido casos que no los han dejado entrar o a residentes en nuestro caso no los dejan entrar la norma es establecimiento en San Antonio y en Ureña que no esté abierto ellos tienen la autoridad para romper candados tomar propiedad de eso y expropiarlo y dejar al propietario o al representante legal con las manos cruzadas eso crea que se dependa tanto del comercio local como internacional en zonas limítrofes creando un ambiente de informalidad y de poca atención por parte de los dos países en condiciones actuales las situaciones que viven las economías totalitarias y en especial aquellas que se imponen como las economías basadas en modelos socialistas corren el riesgo de jugar espacios de desventaja en relación a fronteras abiertas como es el caso de nuestra frontera colomovenezolana políticas de exportación de mercados no solo de materias primas es una de las soluciones de las cuales según analistas debe enfocarse para que desaparezca la dependencia de Venezuela empiecen a desarrollar modelos de regímenes especiales como zonas francas agroindustriales especiales acá en la frontera que podamos nosotros generar valor agregado a los productos agrícolas de nuestra región segundo vamos a firmar alianzas internacionales para atraer inversión extranjera son modelos muy interesantes de empresas asiáticas que quieren venir a invertir a esta región y que no se les ha permitido porque no cuentan con la garantía el gobierno debe de adoptar más medidas para garantizar una total autonomía y darle la competitividad necesaria para esta región del país CR7 es tiempo de cambio de construir el futuro es tiempo de la juventud un santandereano con ganas de trabajar tenemos el poder de elegir Fabián Oviedo es mi concejal por el 7 por el 7 vamos a votar Fabián Oviedo es cambio radical por el 7 por el 7 lo vamos a lograr CR7 es el poder de elegir marca CR7 al consejo de Bucaramanga Fabián Oviedo el poder de elegir en San Gil hay unos tipos no se sabe quienes son lo cierto es que están aprovechando que el alcalde de San Gil Javier Agón Martínez Álvaro José Agón Martínez bueno Javier también está en la cárcel está retenido y se le han metido tres veces a la casa que es lo que dice la autoridad o el alcalde encargado de San Gil con respecto al tema de las violaciones a domicilio que sujetos no se sabe de qué procedencia y con qué fines han entrado en tres oportunidades por la parte de atrás a la casa del alcalde de San Gil una situación fue puesta en conocimiento la opinión pública el hecho fue denunciado por el alcalde encargado Jaime Chacón quien señala que a la casa del alcalde Álvaro Agón Martínez en el barrio La Playa han ingresado ladrones en tres ocasiones hemos tenido la sorpresa que su residencia ha sido tres veces saqueada por vándalos que se han entrado allá a su casa al parecer por la parte de atrás por la parte del río se han entrado a su casa y desconocemos las razones o motivos por los cuales están entrando ya que no se ha observado que se hayan llevado cosas de valor se han llevado un litro de whisky un pantalón cosas mínimas de valor y muy pocas entonces nosotros hemos observado que no sabemos cuál es la razón no sabemos cuál es el motivo por el cual están tratando de entrar a la casa del señor alcalde el doctor Álvaro Agón Martínez desconocemos los fines desconocemos cuáles son las razones para que las personas hayan tratado de hacer esto nosotros le pedimos el apoyo a la policía nacional esa situación ya es investigada por la policía en San Gil para dar con el paradero de los que están ingresando a cometer hurtos en la casa del alcalde Álvaro Agón y también por parte de las unidades de la policía para que refuercen la seguridad ya pusimos un dispositivo de seguridad en la residencia del señor alcalde ya que hemos dedicado y se han entrado no se han notado algunos elementos desconocemos los motivos por los cuales han entrado han ingresado a esa residencia ya con personal de policía judicial Sijín ya se dispusieron las denuncias correspondientes y se están haciendo las pesquisas y las investigaciones del caso se han presentado en dos ocasiones en especial que hemos estado allá con policía judicial se han hecho todas las pesquisas de esos casos los protocolos que se llevan para la investigación correspondiente porque ya hay una denuncia sobre eso Lipo al instante sin bisturí dos horas valoración sin costo sin inyecciones ni riesgos resultados inmediatos los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro Ford Blast como importadores directos y fabricantes aquí encontrará todo en cascos y accesorios para motociclistas por la carrera 18 en el sector de la Concordia los puntos de venta Ford Blast Chipi Chape Santanderiana de cascos amplios espacios para su comodidad cinco almacenes y un punto de fábrica outlet clubes motociclistas este es su lugar Ford Blast de lunes a viernes al mediodía en Carbón y Leña Parque Turbay almuerzos ejecutivos y a la carta sábados domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute cazuela de frícol asados al carbón desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña diagonal a la iglesia la consolata del Mutis y ahora Carbón y Leña en Cañaveral asados y comidas rápidas al carbón domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 porque hay un héroe en cada trabajador la Eco Deluxe que tú ya conoces es Giro con encendido eléctrico y medidor de combustible Eco Deluxe la motocicleta de los trabajadores colombianos consiguen la solo en nuestros puntos de venta este caso que les voy a comentar les puede pasar a cualquiera de ustedes o a cualquiera de nosotros así no tengamos moto así sean solo peatón a este muchacho lo arrolló un carro no se sabe qué carro lo arrolló lo cierto es que lo arrolló y lo dejaron en silla y rueda ser un muchacho lleno de vida dinámico enérgico pero lo triste también es que como el sistema de salud en Colombia es tan malo al tipo no le dieron la debida atención y qué humillación la que dieron por parte del personal médico en una clínica de Bucaramanga ¿dónde fue eso? Juan David Pachón tiene 26 años y en un abrir y cerrar de ojos ese 4 de agosto la vida se le partió en dos cuando fue arrollado por un vehículo mientras transitaba en su bicicleta dejándolo parapléjico hace 28 días recibe atención médica en la clínica Chicamocha y luego de haber sido sometido a una cirugía requiere de la atención especializada de un médico oficiatra pero esta no ha sido posible al cual yo llegué allá como ustedes saben yo estoy parapléjico no puedo moverme para nada tuvieron que transportarme en ambulancia en silla de ruedas llegar hasta el consultorio y cuando llegué allá él de una manera muy despectiva no sé cómo escribir la verdad él me dijo que no me podía atender porque no tenía una orden que tenía un logotipo a color y que no me atendía porque es donde pagaban la consulta realmente a mí me afectó mucho psicológicamente que él no me atendiera porque yo digo que si yo hubiera sido un adulto mayor o una mujer embarazada o un niño o alguien sin recursos alguien sin EPS y que llegue a un a un estrello de estos pues me parece terrible uno queda bloqueado mentalmente yo no sabía qué hacer mientras trataba de buscar una explicación del por qué no era atendido Juan David grabó con su teléfono celular tengo una fractura de columna toráxica tengo autorización sujeta ha visto bueno médico administrativo de salud total protegido hospitalario no canceló pago o sea no entiendo por qué no me quiere atender doctor aquí exactamente dice todo lo que se tiene que hacer conmigo por eso me llamaron me dijeron que van a cambiar la orden cuando lo hagan lo hagan ahora este fotógrafo de profesión debe esperar un mes más para poder recibir tratamiento por otro oficiatra el joven hace claridad que el resto del personal médico le ha brindado una excelente atención en la clínica que triste no que usted esté bien pensando tener un futuro va haciendo deporte en su bicicleta o va a pie y alguien lo arrolla y lo deje cuadrapléjico lo ve en silla de ruedas eso es duro y lo triste es la inhumano de que tiene algunos personales algunas personas que de la salud es triste bueno Dios le bendiga a Juan David y a su familia Clemente León Olaya secretario de infraestructura de Bucaramanga recibió la queja que yo le puse con respecto a los constructores del intercambiador del mesón de los pícaros si pues ahí la 27 con la avenida quebrada seca porque las bolquetas que salen llenas de barro las llantas riegan todo ese barro en la carretera además la carga de tierra con la que salen de allá tampoco va bien tapada y la riegan ellos en el día deben regar la vía mientras todo ese barro se seca se convierte en polvo además los desgraciados de las bolquetas como les pagan por viaje entonces andan como loca en chancletas que corren por una vía que es residencial poniendo en peligro la vida de ancianos de niños de transeúntes de motosgristas porque hasta se tragan los padres y los desgraciados y como yo tengo el carro grande pues que se me meta alguien a ver se la dan de arrecho los desgraciados fuera de eso los contratistas tampoco cumplen con barrer los lados de la vía Clemente León Olaya que dice van a responder va a ser que los contratistas respondan o no señor secretario de infraestructura de Bucaramanga León Olaya secretario de infraestructura ¿qué respuesta le tiene a los vecinos del barrio Larcón y a los vecinos de las diferentes siete horas que se ejecutan al tiempo Bucaramanga y que tienen perjudicados los negocios y no están cumpliendo tampoco los contratistas con el plan de manejo ambiental? A ver, lo que voy a hacer es notificar la denuncia que usted hace el día de hoy a cada uno de los supervisores de los contratos a contratistas y a interventoría con el fin que den respuesta precisamente a la inquietud que usted plantea el día de hoy Bueno, entonces se van a tomar acciones los vecinos pueden estar tranquilos que van a regar las vías van a regar las calles con agua cada 15 minutos en la noche van a barrer y van a manejar el tráfico correctamente como debe ser Vamos a ver qué dice el plan de manejo del tráfico y vamos a exigirle al contratista que se dé cumplimiento a lo que dice el plan de manejo del tráfico y plan de manejo ambiental Ojalá sea cierto Dios quiera que sí Saludos para Julián Pinzón Gustavo Pulido Freddy Cáceres Walter Granados a la mamita de Julián Pinzón que vive en el barrio bueno, en Quirón en el centro tengo que ir a saludarme a tomarme una foto con ella También saludo para Elkin Quintero y su señora esposa Sandra Sandra Yamine Rojas Guardia de Seguridad En la zona de frontera el ejército atiende a los desplazados a los deportados de Venezuela a los humillados y también escuchen todas las denuncias que hacen sobre el contrabando ¿Quiénes son los contrabandistas? ¿Será la gente o son los guardias? ¿Y qué hacen con las cositas que le quitan a la gente? ¿Qué tal, no? Tras el despariz de la apertura de un nuevo albergue ya se puso un funcionamiento quizás el más grande del área metropolitana donde podrán estar de manera cómoda 500 de los deportados desde Venezuela La solicitud hecha por el mandatario local es que este se convierta en un lugar de paso y muchos de ellos regresen a sus sitios de origen Por ahora se debe destacar el compromiso de miembros del Ejército Nacional en todas las labores de acompañamiento Es de resaltar que venimos desde Bogotá un grupo de oficiales suboficiales y soldados con el propósito de ayudar y apoyar a nuestros compatriotas que están pasando por este mal momento básicamente el fin de semana hicimos una jornada médica trajimos 40 médicos en un avión del ejército desde la ciudad de Bogotá con unos apoyos de juguetes ropa víveres medicamentos durante el fin de semana aproximadamente atendimos con los médicos que trajimos 1076 personas Hace pocos días se conoció la noticia con la cual se aseguraba que mujeres colombianas podrían haber sido golpeadas o maltratadas por efectivos de la Guardia Venezolana Algunas de ellas quisieron dar su testimonio y confirmar el hecho Soy de una de tantas mujeres que estamos aquí en este lugar que nos agarraron nos pegaron nos maltrataron muy feo en Venezuela Otra cosa que nos tocó sacar a nuestros hijos de allá a Venezuela los venezolanos nosotras mamás colombianas nos tocó sacar a los niños venezolanos de allá nos tocó pagar 5 millones de bolívares para uno sacar a nuestros hijos para acá para Colombia Les da un fusil y les da un uniforme para que se vayan a atropellar personas nosotros acá en Colombia sabemos que tenemos un agente de policía al lado y sabemos que estamos resguardados por ese policía que nos está cuidando que nos está acompañando allá no usted se le arriman guardia y usted siente este error Lo que sí se garantiza de manera inmediata en este albergue es la atención en materia educativa además se llevarán jornadas por parte de la registraduría municipal con el fin de legalizar la documentación de los colombianos deportados de Venezuela bueno Dios quiere que toda esa situación se arregle señoras y señores gracias por haber estado con nosotros esperamos que nos comprendan y disculpen porque el sonido y la imagen no están en las mejores condiciones esperamos que para la próxima semana si Dios quiere ya tengamos una nueva imagen digital y estemos mejor en sus hogares para que nos sintonicen en todos los sistemas de televisión que Dios me lo bendiga y que tenga feliz noche saludos moteros Aquí termina Impacto el magazine de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira